Los problemas del acné molestan y mucho, principalmente al adolescente. Luego, con el paso de los años, eso se mitiga, se va, no vuelve, pero en algún momento de la adultez vuelve a aparecer. Entonces, pareciera ser que no es solamente un problema de la juventud. Bueno, la gran mayoría de los casos pasa esto. Tienen un periodo en el desarrollo en el cual todavía están configurando su estructura hormonal, su eje hormonal, que es en la adolescencia, esta cuestión de pasar de ser niños a ser adultos sexualmente funcionales. Y en estas hormonas sexuales van a interactuar muchas glándulas y aumenta la seborrea. Y yo creo que en el acné no es igual para todo el mundo, pero sin embargo hay como un patrón en la generalidad que es este, primero empezamos con la seborrea, la seborrea también va acompañada en este crecimiento de que no solamente el niño empiece a crecer en altura, en tamaño, sino también en la forma de su piel, en la estructura de su piel, en el grosor de su piel, y empieza a generar estos comedones, puntitos negros, puntitos blancos, que sumado a este aumento de sebo, empieza a colonizarse con nuevas bacterias y a partir de ahí, algunos más, otros menos, van a empezar a aparecer ciertas lesiones que en primer lugar nosotros, como en Dermatología, tratamos de ordenarlas de acuerdo a un poco el nivel de inflamación que producen. ¡Gracias!